qué tal amigos estamos hoy sábado 6 de junio del 2020 en el inicio de la lista ahora sí ahora sí vamos con las 10 primeras de esta semana esta es la número 10 reveling project nova a la número 9 el dúo exus manteniéndose en la lista con after the first love número 8 hay más allá con la agrupación suardio es por ti es por ti es por ti al descanso que soy una buenas mentiras y una mente asustada es por ti es por ti es por ti es por ti un mundo perfecto donde todos podamos gritar porque no habrá final 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 a todos esos tus esfuerzos que nos hacen de verdad sabes que llegará un mundo perfecto donde todos podamos gritar porque no habrá final 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 a todos los esfuerzos que mis sueños planearán esta es la ubicación número 6 pacariska llega con la canción chévere pajita pulenta chévere pajita pulenta chévere pajita pulenta chévere alas del amor no 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 No, amor Ubicación número 4 Eduardo Pajares llega en esta ocasión a la ubicación 4 con la canción Galaxia Galaxia de mi fe Dime dónde voy De dónde viene esa voz que me hace sonreír Ubicación número 3 para esta semana Tadeo Martín con la canción Nicotina Seguimos Eres mi nicotina y nada más Eres mi nicotina que no puedo dejar Eres una dulce lluvia que no va a parar Eres mi nicotina no lo puedes negar El monaguillo siempre en los primeros lugares con el apoyo y es una gran canción, una canción que viene muy bien para estos momentos, ángeles La número 1 de esta semana en Abre Lista Yo estuve en Japón con la canción Ben Solo Tú Puedes Rescatarme, número 1 de esta semana Solo Tú Puedes Rescatarme, solo Tú Puedes Rescatarme, solo Tú Puedes Rescatarme, son muchas estas horas y no entiendo a dónde van Solo Tú Puedes Rescatarme, solo Tú Puedes Rescatarme No importa Gracias amigos por la sintonía Todos los sábados 11 de la mañana estamos aquí con Abre Lista, la música norperuana, lo mejor de la música contemporánea Y por supuesto los esperamos en Muchi Radio Un saludo, chao Toda la vida yo te soñé